Los adultos mayores que trabajan como empacadores en los centros comerciales de esta frontera deberán suspender actividades hasta nuevo aviso, como parte de las medidas de prevención del COVID-19. La directora del Sistema DIF, María del Refugio Enzaldúa Gutiérrez, señaló que son alrededor de 561 los que enfrentan la situación. Para apoyarlos, se les dará una despensa mensual y se gestionarán apoyos económicos con las empresas que colaboran, aunque hasta el momento solo un centro comercial ha indicado la entrega de 700 pesos como estímulo, por lo que el resto deberá buscar formas de obtener recursos desde casa. Su trabajo de empacadores, en términos de vida nosotros ya en términos vamos a empezar, tenemos 561 empacador, ya tenemos las despensas para ellos, el día de hoy empezamos en Soriana, Echivi, Esmar, tenemos varios supermercados que estamos en la responsabilidad, tienen diferentes horarios y se las vamos a ir a entregar de hecho a los supermercados para de una vez decirles que se pueden recoger y nosotros estamos cada mes para darle la atención de la despensa para que reciban un apoyo. De hecho, lo que es el Echivi, el día de ayer estuvo comunicándose con nosotros porque quiere dar una atención de donación a DIF de 700 pesos para cada uno de ellos, nada más los que pertenecen de Echivi. Ahorita cantidad nos van a manejar en cuestiones de cuántos abuelitos son ahí para poder nosotros entregar el dinero a ellos. Por su parte, los afectados señalan que les resulta difícil la medida. Pues esto es una temporadita y luego ya nos venimos otra vez mientras que pasa todo esto, ¿verdad? Más información en las versiones impresas de los periódicos El Mañana y La Tarde de Reynosa. Para El Mañana, Viviana Cervantes.